Saludos, nintenderos. Hoy Nintendo ha confirmado un nuevo Nintendo Direct, aunque esta vez centrado en Super Mario Maker 2. Tendrá lugar de la noche del 15 al 16 de mayo, en concreto a las 12 hora española. En este vídeo vamos a comentaros nuestras predicciones sobre qué podremos encontrar en el próximo Nintendo Direct. Como siempre, me acompaña Rascayu para comentarlo. Muy buenas, nintenderos. La verdad es que este Nintendo Direct nos ha pillado un poco por sorpresa. Sí, la verdad que sí, no esperábamos. Sobre todo después de que se anunciara un Nintendo Direct para el próximo E3 en junio. Así es, el día 11 a las 6 de la tarde hora española. Así es, y bueno, un miedo que teníamos es que se dedicara demasiado tiempo en ese evento a Super Mario Maker 2, pero eso ya parece descartado. Yo creo que si Super Mario Maker tiene presencia en el E3, va a ser muy poquita. Como ya el día 28 es su fecha de lanzamiento, que son dos semanas después del E3. Y justamente tenemos este Direct, no creo que Nintendo vaya a dedicarle mucho tiempo. Efectivamente, yo creo que si se ha decidido hacer una presentación de 15 minutos, es para ahorrar tiempo de esa presentación en junio en el E3. Y bueno, vamos a empezar con las novedades que es muy posible que lleguen y que se han estado rumoreando desde hace meses. La primera de ellas es la presencia de modo multijugador en Super Mario Maker 2. No se ha dicho nada si habrá multijugador o no, pero desde que se anunció Super Mario Maker 2, siempre se ha estado ahí la duda de si habrá o no multijugador. Sobre todo porque el arte principal incluye a Luigi montando un escenario con Mario. Y no solo eso, si en la interfaz del editor de escenarios pudimos ver que hay un icono que no se explicó que era realmente, pero aparecían como dos muñequitos juntos. Y mucha gente en internet piensa que eso hace referencia al multijugador. Además, es que no sería nada descabellado que un Super Mario Maker multijugador llegara a Switch de esta forma porque ya hemos visto otros juegos que en la anterior generación fueron para un jugador y en esta se han hecho multijugador, o por lo menos se han añadido ese modo, como pueden ser Captain Toad. Así es que hace poco incluyó la actualización para poder manejar a Toadette. Pero bueno, seguramente muchos conocéis cómo es Nintendo y cómo tiene la tendencia de reservarse sorpresas de cara a Proximor Direct. No me extrañaría que el multijugador fuera una de sus características estrella. De hecho, he estado pensando y muchos hablan de un multijugador en el editor de escenarios, pero es que también puede caber la posibilidad de que pudiésemos jugar esos niveles con otra persona, ya que Super Mario Maker, cuando yo jugaba Super Mario Maker en Wii U, me encontré con el problema de que no podía compartir el juego con otra persona que estuviera a mi lado. Sí que podía compartir los niveles para jugar con otros usuarios online, pero en casa nadie podía jugar conmigo ese juego. Entonces, molaría mucho que pudiéramos jugar dos personas en el mismo sitio a los niveles de Super Mario Maker. Yo eso lo doy por hecho, la verdad. Espero que hayan incluido un buen modo multijugador, además de poder quizá construir niveles en pareja. El modo multijugador, yo creo que en la saga Super Mario Bros. ya es obligatoria. Después de Super Mario Bros. Wii, todos los juegos, bueno, a ver, los juegos para consolas de sobremesa, que son los grandes, sí que han sido referentes multijugador en sus propias consolas. New Super Mario Bros. para Wii U fue uno de los juegos que más supo sacar provecho al modo multijugador, ya que podían jugar hasta cinco personas simultáneamente. Aunque uno estuviera tocando la pantalla, creando bloques, pero no se perdió esa esencia multijugador que tanto gustó al público de Super Mario Bros. Wii. Yo he pensado también que el hecho de que haya dos personas puede cambiar un poco lo que es el diseño de niveles. Creo que dos personas en un mismo nivel puede hacer que cambie todo el diseño de golpe. Así que no me sorprendería también que la función de dos jugadores se pudiera habilitar o deshabilitar dependiendo del creador. Lo que está claro es que va a haber bastante más posibilidades, parece, porque hemos visto un montón de nuevos objetos, nuevas mecánicas, más power ups, incluso personajes, porque también hemos visto en los artes, hemos visto a personajes como Toadette, con el traje de gato de Super Mario 3D World. Bueno, y no solo eso, ya que Super Mario 3D World va a tener tanta presencia en esta entrega, también no de forma oficial se han como filtrado imágenes en las que podíamos ver a Bowser felino en los niveles. Que no vamos a dar muchos detalles de este enemigo, solo diríamos que aparece en Super Mario 3D World para Wii U. Pero también hemos visto otros elementos, como un Yoshi que escupe fuego, que al final es una versión de lo que encontramos en Super Mario World. Sí, aunque ya estaba en el trailer también, el Yoshi. Sí, en el primero que salió, cierto. Y bueno, también hemos visto estalactitas, son al final nuevos elementos que pueden dar dinamismo al juego incluso. Hemos visto a los monstruos estos de lava que salían, que saltan de abajo, que se hicieron populares por Super Mario Galaxy. Sí, aunque yo tengo muchas ganas de ver cómo funciona el coche que lleva Koopa en la portada del juego para ver para qué sirve exactamente o cómo se puede hacer. Es que hemos visto de todo ya en artes, la gente ha mirado con lupa todo lo que hay en los artes y hemos visto también un cohete incluso. Así que yo creo que hay más elementos que no hemos visto hasta ahora y que nos van a dejar la verdad con la boca abierta. Supongo que sí, ya que 15 minutos dan para mucho. Hemos tenido Nintendo Direct de 15 minutos donde hemos visto de todo y yo creo que en el Super Mario Maker 2 Direct vamos a ver muchísimas sorpresas. Otra duda que me queda es si habrá retrocompatibilidad con escenarios de Wii U. Eso yo creo que va a ser bastante complicado, sobre todo porque cambian mecánicas muy básicas. En principio sí que se van a poder crear los mismos niveles que vimos en Super Mario Maker original para Wii U, de la misma forma en Super Mario Maker 2. Lo que pasa es que también se incluyen, por ejemplo, las cuestas, que van a variar mucho la estructura básica del juego. Sí, pero tú como usuario que juega los niveles solo tienes que seleccionar el nivel y jugar. Ya te han puesto todos los elementos que hay y da igual si tiene rampas o no, así que podrían traer los niveles si quisieran. Sí, bueno, al final yo creo que ha tenido que hacer Nintendo si eso al final es real. Tiene que hacerse un esfuerzo grande de programación para llevar lo que son los niveles, la construcción de los niveles anteriores al nuevo y a lo mejor no todos. Porque yo recuerdo que sí que se podían jugar a los niveles de Wii U desde Nintendo 3DS, pero hubo algunos que no. Y no se sabe muy bien la razón, pero hubo recortes en ese sentido. Entonces pinta bastante difícil. Otra característica sí que no se ha mencionado son las skins. En Super Mario Maker de Wii U había un montón de skin que podemos poner personaje, ya sea de Inkling, de Hello Kitty. Sí, que te utilizaban a través de figuras Amiibo, ¿verdad? De figuras Amiibo y también te las regalaban a través de internet. Lo que pasa es que aquí esta vez no hemos visto nada y no sé si lo incluirá Nintendo, pero a mí me parecía una característica bastante divertida. Sería curioso ver a todos esos personajes que, bueno, al final eran modelos en 8 bits, pero que no tenían representación en los siguientes temas de Mario, como pueden ser New Super Mario Bros U. Bueno, estaría bien ver un Inkling en 3D, pero no creo que Nintendo haya hecho tanto para hacer llevar todas esas cosas al juego. Sí, lo veo, la verdad, eso sí que lo veo muy complicado. Además yo creo que confundiría a los fans de la saga, dirían. Entonces, ¿este Inkling realmente pertenece al mundo de Mario? Bueno, te recuerdo que ya hemos visto a los Inkling conduciendo al lado de Mario en Mario Kart 8 Deluxe. Bueno, y peleando en Super Smash Bros Ultimate. Sí, sí, Nintendo está mezclando quizá demasiado ya sus juegos. Al principio no los mezclaba para nada y ahora es al contrario. Los universos colisionan y tenemos aquí el universo Nintendo en su estado puro vaya. Sí, totalmente. Otra duda que me queda bastante y que me interesa mucho es saber si realmente va a haber conexión entre distintos estilos de Super Mario Bros dentro de la misma fase. Eso ya lo pudimos intuir en el tráiler este de Super Mario Maker 2 en el que se celebraba el cambio de era en el país. Y bueno, aunque las conexiones entre el tráiler no estaban bien hechas porque cambiaba el número de monedas, el contador de tiempo, sí que sembró la duda de que quizás se podrían conectar esos diferentes estilos para crear, por decirlo así, escenarios más variados. Yo tengo la teoría de que si Nintendo ha promocionado el juego, ha promocionado Super Mario Maker 2 de esa forma. No creo que lo haya hecho engañando a los usuarios porque al final estás enseñando un vídeo que perfectamente podría ser real y podría confundir a los usuarios y de hecho ya les ha confundido. Y de no ofrecer esa posibilidad dentro del juego, yo creo que mucha gente se sentiría decepcionada. En mi caso yo, como ya he visto en el tráiler de Super Mario Bros donde los personajes se metían puñetazos y pasaban de un escenario a otro a ritmo de golpe, pues no creo que Nintendo ahí estuviera como engañando diciendo que si te golpeas a tu enemigo se va a ir volando a otro escenario. Pues lo mismo ocurre con este tráiler. Nintendo ha querido ser más creativa en el sentido de, mira pues vamos a unir todos estos temas para darle variedad al vídeo y ha resultado esto. El problema es que no indica en ningún sitio del vídeo que el vídeo ha sido manipulado. Entonces, no sé, yo la verdad es que tengo bastantes dudas sobre ello, sobre todo porque cuando salió, cuando publicaron el vídeo ese que comentas, Super Smash Bros Ultimate ya había sido lanzado, entonces ya todo el mundo conocía el juego. Pero al haber sido esto antes, lo veo bastante posible, la verdad. Y espero yo, la verdad es que me encantaría que fuera así. A ver, es una característica que si está, no sobra. O sea, no está de más. Y ya lo que te digo, que puede ser muy variado así, pero en parte siento que podría quedar el nivel un poco feo que de repente estés en 8 bits y pase a 3D así muy fuerte y como que te raye. Sí, 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 puede no gustar a muchos. Bueno, y por último vamos a hablar sobre qué esperas tú, Rascayun, sobre este Super Mario Maker 2 Direct. Bueno, obviamente espero que anuncien las nuevas características que quieran por presentar sobre el juego. Sobre todo que enfaticen en la parte multijugador y que nos presenten un multijugador que sea la bomba, en mi caso quiero que sea muy guay. Pero también, aunque sea un Super Mario Maker Direct, creo que es posible que pueda anunciar algo sorpresa incluso al final relacionado con el juego. ¿Cómo por ejemplo? Como habrás visto, Super Mario Maker 2 está centrado mucho ahora en Super Mario 3D World, un juego que salió en Wii U y que ahora no está en Switch. A mí me parece muy curioso que le hayan dado tantísima presencia a Super Mario 3D World cuando es un juego que sí que era muy bueno pero que se quedó en Wii U y nunca más se supo de él. Hasta ahora, por lo menos. Sí que no me extrañaría que ese mismo juego se anunciara al final del direct para acompañarlo. Sí, además rellenaría huecos a finales de año y sería interesante sobre todo para la gente que no lo jugó en Wii U. Eso es. De hecho es de los pocos juegos que faltan porque si ya está Tropical Freeze, está Captain Toad que salió de ese mismo juego y no sé cuál más caigo ahora. Mario Kart, hay un montón. Sí, ahí han hecho un montón de versiones de juegos de Wii U que ahora están en Switch y además hemos visto que han funcionado todas estupendamente. De hecho, Mario Kart 8 Deluxe superó ya hace tiempo a las ventas totales de Mario Kart 8. Sí, así que me parece una excusa muy buena traer ese juego que es tan bueno a Switch y que podamos rejugarlo lo que hemos jugado y los que no habéis jugado tenéis que jugarlo. Sí, porque la verdad es que merecen mucho la pena. Y bueno, yo la verdad es que espero que me sorprendan. Porque Nintendo es especialista en sorprender y espero que... A ver, hemos hablado de un montón de cosas que podemos esperar de este Super Mario Maker 2 Direct, pero yo quiero que Nintendo sorprenda, que meta ahí alguna novedad, que no se espera nadie y que puede ser, no sé, ahora mismo no caigo en nada, pero yo quiero que sean ellos los que sorprendan. Sí, quizá un multijugador local con varias Switch para editar niveles, por ejemplo. Como ocurre con Splatoon, que podemos jugar Salmon Run con diferentes consolas en el mismo sitio. O incluso modo multijugador a cuatro jugadores. La verdad es que estaría genial. O sea, vale que se pueda editar a dos personas, que no está confirmado, pero es muy posible que sea así. Pero jugar dos personas estaría bien. Y jugar cuatro ya sería la bomba, yo creo, vamos. Sobre todo porque hemos visto personajes en el arte suficientes para llenar esos cuatro huecos. Ya, si por haber personajes puede haber un montón. Por eso sí. Pero me impresionaría ver cuatro. Sería como, wow, es el nuevo Mario Bros. de la historia. Sí, sí, además yo creo que lo pueden petar este año entonces. Y nada chicos, os recordamos que este Nintendo Direct centrado en Super Mario Maker 2 tendrá lugar entre, bueno, si sois de España, lo podréis ver en el canal oficial de YouTube de Nintendo España, la noche del 15 al 16 de mayo a las 00 hora española. Así que a nosotros nos va a tocar trasnochar un poquito para traer la información a tope. Y los que no seáis de España y queréis saber el horario, tenemos un vídeo que vamos a dejar en la caja de descripción en el que podéis ver los horarios en otros sitios. Sí, ahí tendréis los horarios para un montón de países, esperemos que esté el vuestro. Así que nada, permaneced atentos al canal para informaros de todo y muchas gracias por vernos. Un saludo nintenderos. Y hasta otra. Un saludo nintenderos.